Para Rodrigo Salinas, quien podría repetir en el cuadro titular como lateral izquierdo, este especial regresará a Morelos. Además, habló de la temporada de Monarcas y de la necesidad de Pachuca por conseguir puntos. ¿Qué te parece, Monarcas? Ha tenido una temporada difícil, ¿no? Porque te digo, es el cierre del torneo, creo que es lo más importante para estar embarados a la calificación. Y bueno, está en nuestra mente que no hay que dejar puntos y bueno, vamos a ir por un resultado. Jürgen Damm estuvo seis semanas en recuperación por una lesión en el muslo de la pierna izquierda. Las últimas dos jornadas tuvo actividad con el equipo sub-20 para tomar ritmo y viajó con el resto del plantel a Morelia para el juego del miércoles. El volante de Pachuca reveló el objetivo que tienen para esta doble jornada. Sí, la verdad ha estado complicado. El agarrar ritmo otra vez es lo que más me ha costado porque la lesión ya está cicatrizada desde hace tiempo. Pero bueno, ahora lo que me ha faltado y que ha hablado el profe conmigo es que me falta agarrar el ritmo futbolístico que necesita de mí. Y bueno, ojalá Dios quiera ya el miércoles pueda participar con el equipo y aportarles. No, la verdad a nosotros nos sirve porque trabajar una semana larga con una derrota es muy complicado. Se trabaja en desánimo. Ahora ya tenemos una revancha en dos días y es importantísimo. Estos dos partidos, como dice el profe, tenemos que sacar los seis puntos y queremos seguir con esperanzas de calificar. Si se nos van puntos es prácticamente estar sufriendo y otra vez hasta el último. Entonces yo creo que tenemos que ir a Morelia y sacar los tres puntos y contra Jaguars en casa igualmente. Lo bueno es que viene ahí un receso en el que te digo, nos podemos recuperar y bueno, seguir pensando en clasificar. Pero ahorita lo importante es el partido contra Morelia que viene de ganar y yo creo que con la motivación alta de que ya ha ganado un juego y que van a querer seguir sumando. Todo parece indicar que Hugo Rodríguez regresa a la defensa central de Pachuca para reemplazar a Quibaldo Mosquera que se pierde el juego ante Morelia por acumulación de cinco tarjetas amarillas. ¡Suscríbete al canal!